El 58 aniversario de la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega fue celebrado como entusiasmo por toda la comunidad educativa. Durante el evento los estudiantes demostraron su talento y creatividad a través de diversos números artísticos. Las presentaciones incluyeron recitaciones poéticas, así como bailes y también se destacó el talento vocal de los alumnos, quienes entonaron canciones que resonaron con el espíritu festivo de la celebración. ¡Muchísimas gracias! No permitas que caigamos en tentación Oh Señor, en piedad del mundo En piedad del mundo Oh Señor, en piedad del mundo ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! 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 Soy tu Romeo, también tu Rocho la busco a Patamón en el 128 elice negro, rombo las 8 Si la cruzó las alas a hacer la detenida ¡Que la cruzó la cruzó! ¡Que la cruzó la cruzó la cruzó! ¡Suscríbete al canal! La celebración del 58 aniversario de la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega fue un éxito, evidenciando el compromiso de la institución con el desarrollo artístico y cultural de sus alumnos.